Yo creo que justamente lo primero lo digo en plan más, vamos a decir, como menos dramático. Digo, es un error. Lo primero que digo siempre con esto es un error. El mercado no es una herramienta adecuada para gestionar derechos humanos y derechos ciudadanos. Pero en la medida en que no es una medida adecuada, no es una herramienta adecuada, y que el mercado lo que lleva es a transformar a los ciudadanos en meros clientes. Claro, el cliente si tiene una buena tarjeta Visa, como la que yo llevo aquí en mi bolsillo, pues desde un punto de vista egoísta podría decir, yo puedo estar tranquilo en ese sentido, pero si la gente que sea pobre, la gente que tenga dificultades para llegar a final de mes, para los estudios de sus hijos, bueno, esa gente, en la medida en que deje de ser ciudadano para pasar a ser cliente, puede quedar excluida de sus derechos humanos y sus derechos ciudadanos. Y en ese sentido eso es profundamente injusto, es antiético, es inmoral. En ese sentido yo creo que las grandes multinacionales del agua que están viviendo a costa de esto, están haciendo enormes fortunas a través de la privatización del agua, muchas de ellas, debo decirlo, empresas españolas, lo digo con pena, con una cierta vergüenza, yo creo que tienen una actividad inmoral, pero quizá la responsabilidad más grave es la de los ayuntamientos o la de los gobiernos que en vez de preservar los derechos humanos y los derechos ciudadanos de sus ciudadanos que les han elegido para ser gobernantes, pues lo que se dedican es a privatizar y transformar en negocio privado lo que deben ser servicios públicos de interés general y de acceso universal.